Muy buenas tardes de la audiencia de Altos TV. Estamos en el barrio Virgen del Rosario, de la ciudad de Altos. En el transcurso de estos días estuvimos hablando de una situación que nos conmovió a todo el mundo prácticamente. Digo todo el mundo porque ha traspasado prácticamente fronteras la situación de Josecito. Hoy estamos ya prácticamente enfrente de su casa. Vamos a llegar, vamos a conocerle a Jesucito a través de las cámaras de Altos TV. Hoy me está acompañando mi compañero José Eduardo Santamaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, Carlos. Un abrazo grande a todos los seguidores de Altos TV. Es así, tal cual estamos frente al domicilio de nuestro campeoncito, Jesucito, que venimos a visitarlo también. A través de nuestro aporte y también aprovechar para que la gente pueda saber la situación que está pasando. Tiene un síndrome que ya estuvimos anunciando hace días y bueno, también va a apelar a la solidaridad de la gente. Va a apelar también a la buena voluntad que está acostumbrado también el alteño y por qué no también el paraguayo. Así que ingresaremos a su domicilio para poder saber y conocer mejor a nuestro amiguito Jesucito Carlos. Exactamente. Estamos en vivo en estos momentos. Vamos a llegar a su domicilio. Cámara, si te parece, vamos a ir ingresando de a poquito hasta su domicilio para conversar un poquito con la madre y también con la tía. Estamos en vivo en estos momentos. Hola, buenas tardes. Permiso. Le queremos conocer a Jesucito. Estamos en vivo en estos momentos. Hola. Aquí está el campeoncito. Hola, tía. Hola, madre. Estamos en vivo en estos momentos. Hola, tía Carolina. ¿Cómo estás? Hola. Súper bien. Bueno, aquí le estamos viendo al campeón, Jesucito, que ha llegado prácticamente ya en los corazones de mucha gente solidaria que se hacen sentir con su apoyo. Y queremos conocerle un poquitito al campeón, al campeón Jesucito. Buenas tardes para Altos TV. Gracias por permitirnos llegar acá y conocerle un poquito a tu campeoncito. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias de ella por darme esta oportunidad y para que se le conozca más. Como digo, ya se le está conociendo a mi hijo muchísimo. Como dice, como se dice, no es solo en Paraguay, ya es en el mundo. Y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y por el apoyo que nos están dando. Es un apoyo que no sé cómo agradecer todo. Y Jesús tiene ahora ya seis meses. Ya es seis meses de lucha con él. Mucha gente ya le conocía y mucha gente no. Pero ahora sí. Él tiene seis meses. Él nació con 34 semanas. Y nació prematuro con siete meses y medio él nació. Él nació el 12 de febrero. Tenía que nacer el 23 de marzo. Y él, a mí, cuando yo estaba embarazada, a los tres meses me detectaron en una ecografía que él podía nacer con un síndrome. Pero no se sabía qué síndrome podía ser. Lo más probable iba a ser el síndrome de Down. Pero él nació y no era el síndrome que ellos sospechaban. Él tuvo problemas de respiración y entró a terapia. Intermedia nomás, gracias a Dios. 22 días estuvo ahí. Después de 22 días salimos de alta. Vinimos al fin en casa después de un mes, 15 días. Porque yo estuve en la internada antes. Sí. Y vinimos a nuestra casa. Al fin llegamos. Y después de los 12 días, él se tuvo que internar otra vez de mí. Tuvo bronquiolitis. Muy mal. Nos fuimos a Ingabi. Estuvo internado. Internado él en IPS. Cuando la pandemia estaba empezando. Y después ahí él estuvo mal. Mal estaba. A los tres días casi se fue de mí mi bebé. Sufrí mucho. Pasé muchas cosas. Tuve que dejar mis hijos. Y dos hijos más que tengo. Tuve que dejar. Tuve que pasar muchas cosas. Pero pasé todo. Salí adelante. Gracias al apoyo de la gente. De mi marido. Que siempre estuvo ahí presente conmigo. A sus abuelos. Su tío. Su tía y eso todo. Y salimos de ahí. Victorioso otra vez. Gracias a Dios. Y a la Virgen. Al Divino Niño. A nuestro Sagrado. Salimos bien. Y gracias a Dios. Ahora llegamos a los seis meses. Estamos con seis meses. Y tuvimos que irnos a la genetista. Sí o sí. Porque ese era el. Lo que los doctores me exigían más. Sí. Pero como somos pobres y todo es caro. La genetista estaba. Su consulta nomás estaba a cuatrocientos mil. Y me fui. Conseguí. Estuve consiguiendo. Me fui a la genetista. Y nos fuimos. Y vinimos de ahí. Vine mal otra vez. Porque la genetista me dijo que el estudio que él se tenía que realizar para saber el síndrome que tenía. Estaba cincuenta y tres millones estaba. El más barato. Yo no sabía de dónde sacar ese monto de dinero para mandar a hacerle a mi hijo. Porque las cardiólogas ya no le querían seguir su tratamiento sin saber el síndrome que él tiene. Pero como somos pobres. Tuve que irme. Vine de ahí mal. Y vine a recomendarle a mi hijo. Dije Dios te entrego a mi hijo. Dejo en tus manos que se haga tu voluntad. Y al divino niño. A mi sagrado. Rezamos muchísimo. A los dos semanas me llamó la genetista diciéndome que ella me consiguió un estudio que costaba cinco millones. Y que ella nos iba a ayudar a pagar porque ella iba a presentar en un congreso internacional. Y le dije a mi marido esta oportunidad no podemos perderle. Le dije no podemos perder. Tenemos que hacerle. Y me dijo vamos a hacer todo lo posible y vamos a hacerle mejor. Y ella nos dijo dos millones yo necesito que ustedes me pongan y yo pongo el resto. El envío yo pago todo. Y hicimos la apoyada de esa vez. Y juntamos esa cantidad de dinero y se pudo hacer él. A los dos semanas vino el resultado. Tuvimos que ir otra a la consulta. Pero gracias a Dios esa vez ya era doscientos cincuenta mil nomás ya la consulta. No bajó la genetista también porque sabe la situación de nosotros. Y él vino, su síndrome vino que es cardiofacio cutáneo. Que más le afecta en el corazón y en la piel. Y en su crecimiento. Él ahora mismo está usando una crema. Eucerin se llama. Que es al cinco por ciento que es para su piel. Que él se va a usar toda la vida casi porque él produce luego la piel seca. Usa un jabón especial. Ahora la nutricionista le dio una leche especial que es para que suba de peso. Pues tenemos que llegar a nueve kilos para su operación. Y él no está subiendo de peso. Ahora cuántos kilos él tiene? Ahora tiene cinco kilos. Cinco kilos. Sí, y tiene que llegar a nueve kilos. A nueve kilos tiene que llegar. Y, pero ahora gracias a Dios con el alimento que le dieron ya estamos avanzando muchísimo. ¿Y cómo es el día a día con Jesucito? Y Jesús es un campeón. Él da todo de su parte. Él es un campeón mi hijo porque luchó hasta el último con nosotros. Él toma su pecho materno, es guapísimo y recién se alimentó todo. Es un campeón de veras. Es un campeón. Vos sabés que prácticamente entró en los corazones de la ciudadanía alteña, prácticamente del Paraguay y traspasando fronteras ya porque la gente se hace sentir con su apoyo. Les quiero decir a toda la teleaudiencia de Altos TV que este sábado se está preparando una hamburguesada en nombre de Jesucito y mucha gente están dejando sus donaciones. Queremos agradecer también a toda esa gente solidaria que se hace sentir con su apoyo. Y el próximo paso a seguir es para Jesús. Es y primero se tiene que hacer el estudio a los nueve meses que es en noviembre. Se va a hacer una resonancia, angio resonancia que es de su resonancia, angio de su corazoncito. Para saber hasta dónde está afectado su corazón para eso, para que se le pueda operar o si ese sale bien se le puede hacer solo un cateterismo y se le cierra el agujero que él tiene para no llevarle a cirugía. Para eso es lo que ellos quieren ese estudio. Pero ese estudio solo se hace en Codastonso y está 5 millones ese estudio. Y después de eso tengo que estar viendo para su operación. En un año le quieren operar en Acostañú. ¿En un año? En EPS le van a también operar, pero en EPS hay todos los insumos, pero no me dan a mí una fecha exacta que se va a operar. Y en Acostañú sí que ya me dijeron que ellos quieren seguir su tratamiento ahí de su corazón y que el insumo es lo que el problema es. Y cuando vos tenés seguro de EPS, Acostañú no te da insumo. Pero con esta gente que tengo apoyado, no estoy más fuerte. No nos sentimos solos. Muchísimas gracias por el tema de que tengo muchísimo apoyo. En estos tres días he sentido muchísimo apoyo, muchísimas llamadas. Ya no sé cómo, no tengo nombre en mi cabeza para agradecer a toda la gente. Pero muchísima gente y muchísimas gracias a toda la gente que nos están apoyando. Muchísimas gracias. Que Dios le devuelva el doble de lo que le están dando a mi campeón. Porque es para él. Sí. Y la actividad para el sábado sería aquí en tu domicilio, ¿verdad? No, no. Ya estamos con la tía. La tía que vimos su video junto a la producción y ese video llegó a muchas reproducciones. Sí. Bueno. Nos va a decir dónde se va a hacer la hamburguesada. Va a ser en la casa de mis padres. Acá en la cuadra nomás. Y me acababan de decir también la gente de la radio La 103 que también van a estar haciendo su programación de ahí. Que va a ser una maratón. Sí. Y las hamburguesas van a estar a 5.000 guaraní. Yo desde ya les agradezco muchísimo. Este día me pasé llorando porque no pensé que iba a llegar a tanto el video que hice pidiendo ayuda. Muchísima gente se comunicó con nosotros, muchísima gente ya nos hizo acercar su donación y les agradezco muchísimo por acercarse y interesarse por nuestro bebé. Porque no solamente es nuestro ahora, sino del pueblo. Sí. No, como ya le dije, él se ha ganado al corazón de toda la ciudadanía, de todo el país y de todos los paraguayos que están dentro del país y fuera del país también porque se están haciendo sentir con su ayuda. Y realmente leemos a Jesús y es todo un campeón, es todo un campeón. Está durmiendo en estos momentos. ¿Y desde qué hora empieza entonces la...? Sí, desde la mañana tempranito ya vamos a empezar porque tenemos muchos pedidos, gracias a Dios. Qué bien. Muchísimos pedidos. Y la gente de repente que quieran ayudarle, ¿a qué número pueden...? Pueden pasar. Bueno, mi número ya es de... todo el pueblo ya tiene. ¿Y tu número, Roberto? Bueno, mi número es de 0981-812-039. ¿Y el tuyo? 0983, adelante. 27-86-65. ¿Me puedo repetir? 0983-27-86-65. Bueno, ahí están entonces los números de teléfono en la cual también la gente que quieran donar algo, entonces está abierto el número de teléfono. Y este sábado a apoyar con toda esta mureseada que es para este campeoncito, que juntos vamos a salir adelante, que estamos recibiendo muchos mensajes. Suerte, no temas, Dios. Y la Virgencita dará lo que le falte. Fuerza, no descaigan. Fuerza a la familia, dice la amiga Lili Mena. Muchas gracias, Lili. Les quiero comentar también que el amigo Carlos, de Bar y Cafetería La Esperanza, desde Málaga, España, envía sus donaciones también para ustedes, con una ayuda de 100 euros. Muchísimas gracias. Sí, y está viniendo también otra ayuda desde los Estados Unidos, con una ayuda de 600 mil uranías. Y así vamos a ir sumando, tenemos muchas ayudas. Hoy también en la radio exitosa estuvimos mencionando, así como el día de ayer y en estos días, desde que nos enteramos de la situación de Jesucito, nos ponemos en campaña para ayudarle a este campeón y a todos ustedes. Y les queremos decir en nombre de Altos TV y la exitosa FM que no van a estar solos. Nosotros vamos a estar con ustedes. Muchísimas gracias. Acá también se ha acercado el presidente de la FEFUSA, Aldo Arenas, y le va a hacer una donación con la camiseta de la FEFUSA, la camiseta original de este año con la marca Kirios, y una ayuda en efectivo de 200 mil uranías. ¿Qué más tenemos de camiseta? ¿Qué más también conseguiste? Muchas gracias, Aldo. Gracias por acercar también tu ayuda para Jesucito. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a la familia, al equipo de Altos TV. Bueno, vinimos a hacer nuestro pequeño aporte, ¿verdad?, como Federación Alteña. También nos unimos a esta noble causa, que es ayudar a Jesucito. Quiero decirle a la gente que ayude, que ponga su granito de arena, que es por una causa noble, y que no le dejemos sola a la familia, que esto le puede pasar a cualquiera. Yo creo que, con la ayuda de Dios, vamos a sacar adelante a Jesucito. Y, nada, tenemos varias donaciones que próximamente con la familia estaremos organizando una gran rifa, ¿verdad? Ya pasó el número de teléfono, ahí si quieren donar, están a disposición gente de ayudar. Así como nosotros ahora estamos dando nuestro aporte, quiero que también ustedes ayuden y, nada, darle mucha fuerza a la familia que esto sigue, que la vida sigue, que vamos a salir de esta. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias por las donaciones, muchísimas gracias. A través también de los amigos de la FEFUSA, vinieron muchos mensajes y, obviamente, la ayuda también para Jesucito. Queremos agradecer a grandes profesionales que juegan al fútbol de salón, que se enteraron de la situación de Jesucito. Amiro Olmedo, por ejemplo, va a donar una camiseta de la selección paraguaya. De repente, no sé, se puede subastar o ir a sorteo. A una rifa grande. A una rifa grande. Derlis Delgado también dona una camiseta. También tengo por acá una plancha de huevos, NN. Gracias también a un conocido del fútbol de salón, Darío Herrera, dona una camiseta de la selección paraguaya también para el sorteo, para Jesucito. La marca Kirios dona una camiseta original de Sol de América. Eso ya, vamos a ver si vamos a hacer una subasta o vamos a irnos a hacer la rifa. También tengo dos planchas de huevos para colaborar. De parte de Raúl Arenas, muchas gracias también. Panadería Alemana se une también a esta causa. Dos vales de merienda a valor de 50 mil graniles para sortear. Y dos tortas de 3 kilos. Y la federación, la FFUSA, ya ahí tiene la donación que ha dejado justamente el presidente. Así es que... Y en nombre de Altos TV también traemos nuestra donación. José Eduardo Santa María. A ver si podemos hacerle entrega de una caja de hamburguesa para la hamburguesada de este sábado. Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras, José? Sí. Un pequeño también aporte que estamos haciendo. Lo seguiremos haciendo porque esto no va a culminar este sábado. Es el inicio. Y bueno, para que también sepan que el pueblo alteño está al tanto. Es un pueblo muy solidario. Siempre lo ha demostrado. Como bien lo dijo Carlos, ya es una causa nacional. También vamos a pedir apoyo de otras entidades. Y lo bueno sería que sea una causa nacional. Que también pueda llegar a las autoridades nacionales. Porque, como nos estuvo contando la madre, es un síndrome muy poco usual en nuestro país. Prácticamente se tiene muy poca información aquí en Paraguay. Y también entonces, señora, el pedido a las autoridades también nacionales que puedan apoyarte en esta causa. Sí, así mismo, que nos apoyen. Y como así decir, quiero pedirle a las autoridades mayores que nos den un trabajo digno a mí y a su papá. Porque su papá es profesional de salud. Está trabajando, pero está en una entidad privada donde no tiene tiempo para sus hijos. No tiene hora de llegada, de salida. Y eso pido. Yo soy radióloga. Hace seis años que me recibí. No tengo un trabajo. Pido a las autoridades que nos den un trabajo digno. Eso pido. Para poder sacarle adelante a nuestros hijos. Porque tengo dos hijos más que nos necesitan. Eso pido. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando. Ya me salieron las lágrimas. Mil disculpas por eso. Mucha fuerza. Esto es muy fuerte para mí. No pensé llegar a esto, pero Dios es grande. Mi hijo me está ayudando. Estamos saliendo adelante. Gracias. Muchísimas gracias a toda la gente del pueblo de Altos que se está apoyando. Y de todo el Paraguay. De todo el mundo que se está moviendo para esta gran causa. Muchísimas gracias. De parte de mi marido también. Muchísimas gracias. Lástima que no pudo estar hoy. Porque tenía que ir a trabajar. Pero acá estamos. Siempre. Fuerte. Y para salir adelante. También, Carlos, para destacar lo activo que es Jesucito. Realmente se acaba de dormir, pero anteriormente lo veíamos que estaba muy activo. Se movía. También es bastante comilón. Y eso es importante, señora. Sí, se alimenta. Sabe alimentarse. Todo lo que pueda tajar. Solo que su problema es que no dejaba mucho su leche. Eso es lo que no recibía mucho. Pero ahora estamos llegando a que él pueda. Porque la nutricionista me dio muchas opciones también para darle. Solo no está comiendo todavía porque él todavía no se sienta. Además, él está siguiendo también con una masajista para que le ayude. Como es prematuro, para que le ayude a sentarse, a endurecer el cuellito, todo eso. Él está acá en casa. Viene la chica, se llama Liz. No sé su apellido. Duarte. Ella nos ayuda y que nos da también muchísimas gracias también para ella que nos está apoyando muchísimo. Nos cobra, pero es una plata que nadie te va a dar por ese monto te va a hacer. Y muchísimas gracias también a ella que ya se está viendo el logro en Jesús. Jesús ya está a punto de sentarse. Ya solo que dijeron que a los 10 meses se iba a sentar. Pero hoy me dijo que Jesús se sienta en los dos semanas ya. Qué buena noticia. Sí. Está evolucionando demasiado bien y estamos a salir adelante. Y muchísimas gracias a todos. Muy bien. Así que está hecha la invitación, Carlos, a toda la audiencia que se acerquen este sábado para comprar las hamburguesas. Y también sigue activo los teléfonos para recibir cualquier ayuda porque, como bien lo decíamos, esto no se acaba al sábado. Prácticamente va a ser un gasto de por vida, como bien te dijeron los doctores, señora. Así mismo, es un gasto de por vida. Él tiene muchísimo gasto y como estoy diciendo que ahora ya veo que no estoy sola y que la familia no está sola. Ahora Jesús tiene muchísima familia que le está apoyando. Y eso, muchísimas gracias también a Altos TV y a la exitosa que se prendieron también para esta causa y están apoyando. Muchísimas gracias. Bien, si podemos retirar, tía, la ubicación, el sitio donde será la hamburguesada el próximo sábado. Sí, es en la casa de mis padres, en la casa del señor Cayo Martínez. ¿Quién es la dirección? Es. Una referencia para que también la gente que no ve de Altos. Bueno, al costado de la cancha del Porvenir. Al costado de la cancha del Porvenir. Desde temprano estarán allí. Sí, desde temprano. Así es. ¿Y los números de teléfono si habilitamos de vuelta? Mi número es el 0981-812-039. Es el mío. ¿Puedo repetir nuevamente tu número de teléfono? 8-3-27-86-65. El número de su papá es 8-4-389-045. ¿Y la línea TIGO? Sí, todo es TIGO. La línea TIGO. Importante saber también eso. De repente algunas ayudas que quieran hacer la gente, entonces, sin problema. Importabilidad, claro. Es claro. Entonces, el número de la señora Carol es claro. Y luego de la señora y su marido, TIGO. De todas formas, vamos a estar recalcando de vuelta a través de nuestra página por el escrito. Es así, Carlos. Bueno. Entonces, vamos despidiendo. Nos estamos despidiendo lentamente. Agradeciendo, obviamente, a la familia por dejarnos conocerle a Jesús, que es un campeón. Es un amor de Dios, en serio. Y agradecerle a toda la familia y decirle que no están solas. La familia no está sola. Nosotros vamos a estar ayudándoles a todos ustedes a través de Altos TV y la 103.3, la exitosa FM José. Es así, Carlos. Entonces, nos vamos despidiendo. Lo vemos a Jesúsito, que está haciendo la siesta. Está descansando. Y, bueno, de nuevo, hacer la invitación para este sábado, que la gente se pueda aprender. Y que pueda colaborar con la familia, comprando las hamburguesas. Desde muy temprano ya estarán vendiendo durante todo el día. Así es. A partir de las 8 de la mañana, ya la gente se va a estar movilizando, porque a las 10 más o menos ya empieza el maratón. Me estaba comentando. Pero bien temprano la gente se va a estar movilizando para este sábado, en esta hamburguesa, donde hay mucha gente solidaria. Mucha gente que van a estar con nosotros también en ese día. Nos estamos despidiendo, José. Sí, señor. Será hasta la próxima. Que la gente quede muy pendiente, porque seguiremos informando sobre el caso de Jesúsito. Y también de todo lo que acontece en las ciudades de Altos, en Corillera y también a nivel país. Hasta la próxima. Fuerza, Jesúsito.